Música Nosotros a través del área social del interior estamos trabajando acá en el barrio de Oaperón informándole a la gente sobre nuestros trámites acá los vecinos se pueden acercar y nosotros le estamos dando información a través del Ministerio de Salud nosotros conseguimos la medicación a personas que no tienen recursos no tienen obra social es ayudar al vecino que a veces no se puede trasladar hasta San Miguel de Tucumán a gestionar, nosotros lo hacemos acá estamos en el barrio de Oaperón con los operativos de Secretaria de Obras Públicas la coordinación de los ZUM y relaciones institucionales y se están haciendo trámites sociales se está haciendo corte de pasto se está haciendo limpieza se está poniendo plantas acá se pintó la capilla y sí, esta es una manera de llevar el municipio a su barrio estamos acá en el barrio de Oaperón cortando el pasto y haciendo mantenimiento de limpieza son barrios grandes y nosotros tenemos que dar el servicio y bueno, a Dios gracias estamos articulando con todos los vecinos de acá junto con la Secretaria de Obras y Servicios Públicos que es la que está haciendo un operativo de limpieza general y de alumbrado público todo lo que es servicio en el barrio nosotros, yo desde mi área que es relaciones institucionales junto a la coordinación de ZUM con el Departamento Social estamos haciendo un operativo social para los vecinos para todos aquellos que necesiten medicamento trámite de pensiones actualización de sus trámites leche, prótesis, estudios de alta complejidad desde el área social de ZUM se está trabajando en forma continua dando soluciones a los vecinos y hemos decidido llegarnos por disposición de nuestro señor intendente nuestra legisladora y nuestro legislador para que el municipio pueda acercarse al vecino escuchar y dar solución a sus problemas para iniciar una atención de diabetes y bueno, y también los medicamentos para mi hijo y todo bien está bien lo que hacen para ayudar a la gente